Música Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo más Y esta vez es una noticia sobre el mundo de Pokémon Y esta vez sobre Pokémon GO Es que se nos ha desvelado ya que hay otro nuevo bug Con la... ya sabes que hace poco nos metieron la nueva actualización Con esta que venía de Halloween Que venía la tercera generación y estas cositas Pues bueno, ya sabéis que cuando viene una actualización Corrigen unos errores pero otros aparecen, ¿no? Por así decirlo, es lo malo Es lo que tiene la programación, ¿no? Que aunque tú lo intentes hacer siempre te queda algún y otro fallo Y hasta que no juegas pues no se ve, ¿no? Entonces ya se ha habido un nuevo bug Que es bastante importante, por así decirlo Y es que permite a otros usuarios meterse en nuestra propia cuenta Y es que varios usuarios de Pokémon GO Ya están experimentando estos problemas De que acceden a cuentas de que no son suyas Y es decir, a partir de un bug Y por supuesto, pues este pequeño bug Para así decirlo, puede acabar toda nuestra partida de Pokémon GO Parece ser que Pokémon GO pues sigue teniendo Graves problemas, ¿no? Con estas nuevas actualizaciones Pues ya sabéis que no es muy raro, ¿no? Y tener en cuenta que esta nueva versión Como os he dicho, nos incorpora nuevos Pokémon De esta generación, nos ha añadido algo de Halloween Y muchas más cosas Pues pero lo visto en esta actualización Se cuenta con un bug que permite a los usuarios meterse en la cuenta de otros Lo que implica una suplantación de identidad Algo que está gravemente pegado por la ley Así lo ha podido comprobar en la plataforma Un usuario Creo que la plataforma era la de Reddit El usuario RedFossKiller El cual iba a crear para su sobrino Una cuenta de usuario Ya se es del club de entrenadores de Pokémon Ya sabéis que es la cuenta Para así decirlo oficial de Pokémon Y al hacerlo descubrió Que entró en otra cuenta de usuario Que correspondería a un jugador de Bélgica Así pues, su sobrino Tendría el control completo Tiene el control completo Para así decirlo De esa cuenta Es decir, como borrar Transferir Pokémon Comprar objetos, etc Al ver esto El propio usuario Trató de ponerse en contacto con Niantic Pero ellos respondieron Que por el momento No hay ninguna solución Para poder solventar este problema Lo que directamente Este usuario RedFossKiller Ha tratado de avisar también Al otro jugador Cambiando el mote De uno de los Pokémon Por su dirección De correo electrónico Para advertirle De lo ocurrido Sin embargo El usuario de Reddit Que por supuesto No es el único caso Por así decirlo Varios directamente Ya han experimentado Estos casos similares En estos últimos meses No solo con esta actualización Y con esta actualización Por así decirlo Se ha implementado Por supuesto Niantic ya está trabajando En cómo poder solucionarlo Aunque realmente Todavía no sabe Por así decirlo Sabe que está el problema Está el fallo Y todo Pero realmente no sabe Donde se va a poder originar Para dar por la solución Por así decirlo Igual que cuando se rompe Una cosa en informática Pues igual que Hoy por ejemplo Hemos estado Pues he estado Tres horas No os exagero Reinstalando Todo una impresora Porque es una multifunción Tiene impresora Scanner Fax Todo Y después de instalarlo todo Borrarlo todo La impresora No quería imprimir Y nos hemos dado cuenta Que después de tanto Sacar y meter la impresora Porque está en En un cajetín Con ruedas Ocupa menos espacio Y no se manche Pues directamente Que ha pasado Canto sacarla Y meterla Pues suena mal Pero sí Se ha roto lo que es El enganche Que se conecta Del cable A la impresora Hemos cambiado Por otra impresora Y ya funciona completamente Pero es eso Tú eso no lo das Por cuenta Entonces hasta que No das con ese problema No vas a poder solucionarlo Yo en cuanto he visto Que digo El cable está bien Hemos instalado el sistema Esto no funciona Hemos cambiado Hemos puesto 5 cables diferentes Hemos conectado por wifi Y funcionaba Digo mira Esto tiene que ser El conector Porque es que si no es imposible Y le hemos cambiado Por otra impresora Que era exactamente igual Y funciona Por eso mismo Que hasta que no sabes el error No sabes Cómo poderlo solucionar Y muchas veces Que tardas muchas veces Pero bueno Os puedo contar Que si a vosotros Os ha ocurrido algo parecido Intentar primero Poneros en contacto Con el jugador De la cuenta original Es decir Lo mismo Igual que he utilizado Este usuario Por lo mismo Ponéis vuestro correo electrónico O lo que sea Vale Para que él se dé cuenta Que decir Ostras Que me la están hackeando Lo que sea También es una cosa La supletación de identidad Está gravemente penado Por la ley Entonces Si realmente Tú haces algo En la cuenta del otro El otro puede que lo denuncie Y todo lo que sea Y al final Entre uno y otro Y el otro Y sepan que en tu teléfono La has tenido tú Y ha sido tú Te pueden meter en la cárcel Porque está penado Por la ley ¿Vale? Su tratación de identidad Es algo muy gordo ¿Vale? Igual que está La ciberdelincuencia Pues está Igualmente En el otro ¿Vale? Así que tened muchísimo cuidado Eso es lo primero Y si os ha pasado Y si os ha pasado al revés Por así decirlo Que habéis sido vosotros Los afectados Ponedos a través A través de la Play Store O la App Store Con Niantic Que sabéis que abajo En la información Siempre tenéis un correo electrónico Del que hace el juego Para que directamente Os pongáis en contacto Con ellos E intenten hacer Todo lo más posible Por si os han eliminado Pokémon O lo que sea O intentar Pues eso ¿No? Pues habéis tenido Ese pequeño problema Yo os lo digo Para que lo sepáis ¿Vale? No os quiero meter miedo De que os puedan hackear la cuenta Ni nada de eso ¿Vale? Ni que lo veáis a meter En la cárcel Ni nada Pero realmente Es como una pequeña curiosidad Sobre Pokémon GO Para que lo tengáis en mente ¿Vale? Porque ya ha pasado En varias ocasiones Digo pues Os voy a comentar esto Por si acaso O incluso Eso os ha pasado Contactar con Niantic Para eso Para intentar solucionarlo ¿No? Cuanto antes Y sobre todo Para eso Para intentar Solucionar este problema Porque es bastante gordo ¿Vale? Así que os os quedáis De esta pequeña curiosidad Sobre Pokémon GO Espero que no os haya pasado ¿Vale? Y se os ha pasado Hacer todo lo posible ¿Vale? Por intentar hacer Todo lo que se pueda Y nada más Así que espero Que os haya gustado Esta pequeña curiosidad Sobre Pokémon GO Espero que no os haya pasado Y si estáis en una cuenta De otro jugador Por favor No seáis malos Que luego duele mucho Os lo puedo asegurar Así que no me ha dado nada más Gracias a todos por ver el vídeo Ser buenos Que lo más importante Divertiros Y nos vemos en los próximos vídeos Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!